Soy Raúl Arias Lovillo y en la universidad demostramos que los sueños se pueden cumplir. Hoy Jalapa puede volver a ganar. Podemos recuperar su grandeza y construir las bases para un futuro mejor. Jalapa recuperar nuestra cultura. Jalapa recuperar el conocimiento. Jalapa recuperar el deporte. Soy Raúl Arias Lovillo. Este 6 de junio, vota Movimiento Ciudadano para recuperar Jalapa, nuestra tenaz veracruzana. Vota por Raúl Arias. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.